Bueno, la quinta zona económica, la Isla de la Tortuga. No exagero, señores gobernadores, señoras encargadas de negocio de los países representados en Venezuela, hermanos y hermanas del mundo, no exagero cuando les digo que el proyecto de la Isla de la Tortuga es el proyecto turístico más grande e importante que hay hoy por hoy en el Caribe y en el mundo. Yo quisiera que el viceministro de Economía Productiva, economista Héctor Silva, bueno, nos diera su visual. Si quieres te acercas aquí, Héctor, mira, aquí tienes la Isla de la Tortuga. Atención inversionista, atención inversionista. Atención inversionista, de Europa, hay Europa, no te quedes por fuera por razones ideológicas, no te sigas dejando arrastrar a posiciones ideológicas, Europa. Vengan para Venezuela, europeos. Inversionistas de América Latina, del Caribe, de África, vengan, miren esta belleza. La Isla de la Tortuga, el proyecto virgen, ecológico más importante del mundo entero está aquí en el Caribe venezolano y hoy la estoy decretando como zona económica especial. Por favor, doctor Héctor Silva. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos a los embajadores, ministros, viceministros, todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, presidente, cumpliendo sus instrucciones y las instrucciones de la vicepresidenta, se desarrolló el plan maestro del desarrollo de la tortuga. Este plan maestro fue un plan que se vino trabajando aproximadamente por 10 meses con todo el equipo de gobierno. Es importante destacar, presidente, que aquí tuvieron muchos ministros involucrados, como es el caso del ministro de Turismo, el ministro de Ecosocialismo, la vicepresidencia de Ciencia y Tecnología, el ministro de Transporte. Aquí se hizo un análisis exhaustivo para poder hacer este desarrollo de este plan que va a convertir a la Isla de la Tortuga como el primer destino turístico, no solamente del Caribe, sino del mundo. Es importante, presidente, que este es un proyecto que se desarrolló teniendo en cuenta todo lo que es el tema del medio ambiente, respetando todas las normas y reglamentaciones referentes al medio ambiente a través del marco del Ministerio de Ecosocialismo. Como vemos aquí en la maqueta, presidente, se va a hacer el desarrollo de 10 hoteles resort de muy alto nivel, como usted lo dijo, para convertir este proyecto en el principal proyecto turístico del mundo. Es importante también destacar que este es un proyecto que va a ser desarrollado con pura energía renovable, lo que es el tema de las aguas desalinizadoras, el tema de la energía eléctrica solar, eólica. Y es importante también que a través de la direccionalidad del Ministerio de Ecosocialismo, como lo vemos también en la maqueta, el desarrollo va a ser al borde de la isla, precisamente respetando lo que es la fauna y la flora de esta isla, precisamente para poder también mostrar a los turistas todo el desarrollo en cuanto al tema de la fauna, que es característica de la isla. Y también, presidente, tomando en cuenta sus instrucciones, también se va a desarrollar un centro de investigación. Un centro de investigación que sea, que aporte permanentemente al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la investigación, y como lo dije, siempre salvaguardando lo que es el tema del medio ambiente y el ecosocialismo que nosotros siempre venimos desarrollando a través de sus instrucciones. Es importante también, presidente, que la isla contará con un aeropuerto internacional, un puerto que va a ser destino de los cruceros que van a transitar por todo el Caribe, y además de eso, son hoteles de muy alto nivel. Es importante que este proyecto va a ser el único de este estilo, con energía renovable y con lo que son todos materiales biodegradables y materiales apegados a lo que es el tema del ambiente, dentro del tema del Caribe. Va a ser la única isla que va a competir con el turismo de Aruba, Curazao, Bonaire, y bueno, el desarrollo de estos 156 kilómetros cuadrados va a ser el primer destino turístico, estamos seguros que sí, y bueno, por su acertada decisión de decretar esta zona, esta isla como zona económica especial, va a ser muy atractivo también para lo que son los inversionistas, para atraer inversión y a su vez para poder acompañarnos a nosotros al desarrollo de este gran proyecto. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, anótense con tiempo, inversionistas del mundo. Países que quieran tener zonas especiales para el desarrollo de un turismo ecológico, un turismo bonito, seguro, limpio, feliz. Países, ahí, la isla de la Tortuga, va a ser el gran centro turístico del Caribe y además va a estar abierta como la Torre de Babel a la participación de todas las culturas, de todas las religiones, espacios para todos. Como la Torre de Babel va a abrir espacios respetuosos para la felicidad y el turismo de todas las culturas del mundo, verdaderamente. Esta es una isla impresionante. Ahora va a ser zona económica especial. Gracias.